Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer este hermoso traje de baño. Lo único que necesitamos es tela de cualquiera. Yo estuve utilizando tela stretch, lipra o de alguna otra, pero me pidieron que hiciera una con una tela que no se estirara y con un listón, porque en otro traje de baño utilicé unas árboles aquí, entonces me dicen que es uno más sencillo y este es, pero miren, quedó también muy bonito. Vamos a ver cómo se hace. Ok, tengo dos rectángulos de 6 centímetros por 4 centímetros y uno de 6 centímetros por 10 centímetros, no, por 9 centímetros. Ok, esta tela no es licra, me pidieron en este video donde no utilizáramos argolles como en el otro video de otro traje de baño. Solo vamos a utilizar la tela y listón, y es una tela que no es licra, que no se estira, pero verán que también queda muy bien. Ok, entonces vamos a doblar por la mitad y vamos a coser aquí y aquí. Ok, y a este, ya saben, anterior, le vamos a cortar un centímetro, un centímetro hasta arriba y otro de este lado. Ok, ya saben, le vamos a pasar una costura. Una por aquí y otra por este lado, ok. Hoy lo voy a hacer todo a mano, aquí tengo mi aguja para que vean que en algunos videos yo ya presento las cosas ya cosidas en la máquina. Pero también cogerás la máquina, pero también cogerás la mano, quedan bien. Así, niñas, máquina. Así, niñas, 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 niñas lo pueden hacer. Me gusta a mi pasar doble costura para que si dure y no se nos deshaga tan fácil Hacemos un nudo al final cortamos Lo mismo para el otro Listo ya también le hago así los dos y también el traje por acá abajo Igual le cortamos los excesos Solo quedan varias vueltas Ok yo ya lo cosí Esta mano mía Si Yo aquí tengo ya listo como de quince centímetros más o menos También se pudiera coser por encima y ya da otra presentación Pero ahorita yo no tengo hilo rojo y el blanco se vería mal Así que lo voy a hacer así por aquí Ok Metemos por el otro lado Ok yo ya lo metí otro listón por la parte de Para la parte de arriba Va a ser un listón así y otro listón por aquí Listo Por aquí va a entrar la cabeza Por esta parte Por esta parte A ver Vamos a ponerle Por aquí abajo Ok yo ya lo amarré aquí Bien mi listón está un poco grueso Si ustedes pueden conseguir uno más delgado pues queda más bonito Ok Y corté del lado Inclinado para que se ve mejor Ok Yo aquí ya metí la cabeza como les dije Entonces el de abajo lo vamos a amarrar por la espalda Ahora ya lo que Aquí está Ya lo que tenemos que es acomodarlo Y se va a cruzar para aquí Para arriba también Ok Ok Así nos quedó Miren que bonito Eso es todo No olviden que estoy subiendo dos o tres videos a la semana Para que lo chequen y vean que voy a estar actualizando Me están pidiendo ya ropa de invierno No olviden que estoy subiendo dos o tres videos a la semana Y con eso vamos a seguir la próxima semana Ok Bye Rachel Y salen Suscríbete Lastián Gracias por ver el video